A todas las niñas y mujeres que van a cambiar el planeta Que inspiran a querer más A ser valientes A alcanzar nuestros sueños Grupo Planeta presenta Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2 Continúa la rebeldía 100 mujeres extraordinarias 100 nuevas historias 50 ilustradoras talentosas Somos esperanza Somos fuerza ¿Y tú cómo vas a cambiar al mundo?